Quiero comentarle que para mí es un orgullo inmenso estar en este lugar. Es un orgullo inmenso porque creo que día a día vamos haciendo a la patria y vamos haciendo a la bandera. Hoy en Rawson, gracias al trabajo del señor Intendente, de la Gobernadora y del Presidente, vamos a tener cloacas, vamos a tener gas y vamos a ir creciendo de a poco. De esa forma nosotros acá en Rawson lo estamos haciendo a la patria y estamos en la bandera. Saben que soy una persona que le cuesta hablar en público. Así que le agradezco que hayan estado acá y que tengan un gran día. En este momento donde conmemoramos el paso de inmortalidad del creador de nuestra insignia patria, Manuel Belgrano, debe ser este un día de reflexión donde miremos un poco hacia atrás y veamos a hombres como Belgrano que dejaron todo por nuestro país con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, mucha dedicación. Belgrano fue abogado, político, militar, aunque en un principio no era un militar, pero demostró a ciencia cierta que cuando uno tiene compromiso por algo, cuando uno tiene compromiso por la nación, puede desempeñar cualquier papel y hacerlo de la mejor manera posible como lo hizo Manuel Belgrano. Y nos dejó ese legado tan importante que es nuestro símbolo nacional, la bandera, esta bandera que nos representa a cada uno de los argentinos y que es como un hilo unificador o conductor que nos unifica a cada uno de nosotros en estos colores característicos de nuestra nación. Y debemos, como decía Belgrano, ser buenos hijos de nuestra patria. Y para ser buenos hijos de nuestra patria no necesitamos tener ningún lugar especial, sino que lo podemos hacer desde el lugar que ocupamos cada uno de nosotros. Ser buenos hijos de la patria significa participar en la sociedad, participar en la democracia, participar en una institución, en una sociedad de fomento, en un club, en una cooperadora de una escuela, tratar de aportar nuestro granito de arena en pos de la comunidad. De esa manera, siendo buenos padres, buenos hijos, buenos hermanos, buenos esposos, podemos ser buenos hijos de nuestra patria y trabajar en conjunto dejando las diferencias de lado. Y allá lo decía Raúl Alfonsín cuando invitaba a todos los argentinos a bajar un poquito esas banderas personales o esas banderas partidarias y dejarlas de lado y poner por encima de esas banderas personales o partidarias la bandera argentina, ponerla bien en alto y que nos cubra a todos nosotros y que detrás de esa bandera nosotros podamos trabajar en conjunto para ser un país mejor. Por eso yo los invito a todos ustedes a reflexionar, a tratar de sanjear todos los días las diferencias que a veces nos separan dentro de la sociedad y buscar aquellas cosas que nos unan, aquellas cosas que nos mantengan en conjunto, aquellas cosas que puedan hacer que trabajemos en pos de una comunidad mucho mejor. De esa manera vamos a poder tener una ciudad mejor, una ciudad que sea digna de ser vivida por cada uno de nosotros y vamos a poder ser, como decía Belgrano, buenos hijos de nuestra patria. Muchas gracias. Que tengan buen día.